En su grupo El Zorro Ya está, saludos cordiales Gracias Para todos los docentes, saludos cordiales Vamos bailando, vamos gozando Este cumplecemos con toda la música sabrosa Que tenemos preparado Para que siga bailando la raza en esa noche Y se siga divirtiendo Oscar Mondreal En su grupo El Zorro Para que la siga bailando Se llama el canal El Sombrero El Sombrero El Sombrero El Sombrero El Sombrero Ay, se me perdió el sombrero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué? ¡Me pongo! ¡Y otro no me pongo! ¡Me pongo hoy! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Gracias!